Aparte, le cuento que Ciudad Arce está llevando a cabo una actividad gastronómica donde todo el esplendor de la comida arcense queda al descubierto. ¡Ay, qué rico! Vamos a ver. Desde una parrilla con pinchos hasta un rico cóctel Esto y más puede encontrar en el Festival Gastronómico en Chilamatal, en Ciudad Arce el cual es realizado por primera vez en el municipio donde residentes buscan fomentar el turismo en su localidad. Estamos en el Festival Gastronómico en Chilamatal bueno, dándole aquí a conocer nuestro delicias, verdad, de asados, tenemos pechuga, tenemos costilla, tenemos pinchos así que estamos invitándoles la pechuga vale 3.25, la costilla 3.25 el churrasco ya le vale 4.50 Vendemos licuados locos, pues el nombre surge porque tenemos una gran diversidad de licuados por lo que pueden ser tragos naturales como mojitos, piña colada, daiquiri vendemos margaritas, también vendemos micheladas tradicionales, cevicheladas, snackcheladas con micheladas, vendemos también mangocheladas, vendemos licuados naturales, frozen, tragos, todo lo que tenga que ver con bebidas, los precios varían pues tenemos las micheladas tradicionales le cuestan 3 dólares, las micheladas, las mangocheladas valen 3.50, la snackchelada 3.50 y la cevichelada que es la especialidad de la casa le cuesta 4.50 25 son los negocios participantes que dan vida cada sábado desde las 2 de la tarde hasta la medianoche a esta actividad impulsando las riquezas gastronómicas. Fue una visión con mi esposa y yo pues de tratar de marcar la diferencia para atraer un poco el turismo y que más que a través de los cocteles, yo pienso que los cocteles es un platillo tan exquisito y es tan atractivo como el mango que cuando ves que alguien se lo está comiendo pues te da la tentación de comer. Nos invitamos a toda la gente de El Salvador pues que nos visite, Ciudad Arce es lo más bello que hay en este municipio pues los retos que vengan con los celos, tenemos montañas, tenemos balnearios, tenemos el municipio más hermoso del mundo. Ciudad Arce busca convertirse en un destino para turistas nacionales y extranjeros con estas actividades. Con imágenes de Santiago Hernández, Raquel Castaneda, Noticias Cuatro Visión.